Así es, muy buenas tardes, como lo informamos en el día de ayer sobre la movilización durante la mañana que realizaron los funcionarios enfermeros y enfermeras del servicio de urgencia del Hospital Claudio Vicuña. Recibimos un comunicado desde la dirección del hospital que comienzo a entregar parte de este texto y dice San Antonio 9 de noviembre del 2022 respecto al paro ocurrido en la unidad de urgencia de nuestro establecimiento hospitalario, específicamente en el estantamiento de enfermería, queremos informar a la comunidad lo siguiente. Punto 1, como Hospital Claudio Vicuña hemos realizado todas las gestiones que están a nuestro alcance para hacer frente a la crisis mencionada. Lamentablemente el colapso de las unidades de urgencia es una situación que afecta a todo el sector público de la salud de nuestro país y que se ha visto agravada por las contingencias sanitarias que atravesamos desde la aparición del COVID-19. Como punto 2, dice que la unidad de urgencia del Hospital Claudio Vicuña no ha dejado de funcionar en ningún momento. Actualmente la atención de todos nuestros pacientes en el riesgo vital se encuentra cubierta, reiterando nuestro compromiso con la salud de todos los habitantes de nuestra provincia de San Antonio. Antes de continuar con este comunicado, quiero recordar lo que nos comentó para Cable Noticias el dirigente Juan Recavar, el presidente de la Multicriminal, durante la paralización de este día de miércoles. Más que un paro, tenemos una pequeña movilización de arrepentencia ante la autoridad debido a los constantes llamados y correos que hemos enviado a la dirección y las condiciones que el personal está atendiendo a los usuarios. Nosotros efectivamente no pedimos nada hoy día para los trabajadores, sino lo que estamos pidiendo es condiciones dignas para los pacientes. No es posible que un paciente esté hospitalizado todos tres semanas esperando una cama en una camilla o sentado en un beckero. Hoy día ya la atención pública no da más, la red está saturada, no tenemos poder de mandar pacientes para afuera porque simplemente está todo lleno. Bueno, lamentamos profundamente que los pacientes tengan que esperar seis horas exclusivamente porque no tienen dónde ser sentados. Hay pacientes que están andando separados en urgencia. La gente a nosotros los grita, los reta, los escupen a los funcionarios sin saber las condiciones que están trabajando. No tenemos un escáner que esté funcionando al 100% por no tener medio contacto hace más de tres meses. Es una cosa que de verdad los pacientes no se merecen esto. El funcionario tampoco se merece ser criticado o golpeado porque no le tienen los insumos mínimos que son para poder atender decentemente a un paciente. Teníamos entonces, de manera de recordar lo que nos entregó durante la movilización, el dirigente que enfatizaba que lamentablemente faltan muchos recursos. Hay pacientes que están más de seis horas a la espera de ser atendidos y también quienes son hospitalizados, lamentablemente por falta de cama, tienen que mantenerse en esa situación en camillas o los sillones que se encuentran al interior de la unidad de emergencia. Continuando con el comunicado que hizo llegar la dirección del hospital Claudio Vicuña frente a esta paralización en el punto 3, dice que efectivamente hoy, por ayer miércoles, experimentamos tiempos de espera prolongados en nuestra unidad de urgencia. Como hospital Claudio Vicuña hacemos un llamado a toda la comunidad a hacer un buen uso de nuestra red asistencial y acudir únicamente a este servicio cuando se trata de una situación crítica que requiere atención inmediata. Además, recordar que este servicio la atención es por gravedad y no por orden de llegada. Para cualquier situación de menor complejidad no se implique riesgo vital, le solicitamos acudir a los centros de atención primaria de salud disponibles a lo largo de toda la provincia. Y finalmente, como punto 4, el comunicado reza como hospital Claudio Vicuña. Entendemos este paro como la manifestación de un problema estructural que hoy enfrentamos como establecimiento y que esperamos mitigar en el mediano plazo, priorizando el diálogo entre los diferentes actores involucrados. Es la respuesta oficial comunicado a prensa del hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Agradecemos, solicitamos durante la mañana de ayer que se diera alguna respuesta. Queríamos quizás hacerlo de manera presencial, pero agradecemos este comunicado como respuesta. Esta reacción a la paralización que se sostuvo en la mañana de este miércoles en el sector, en el área, mejor decir, en el área de urgencia del hospital Claudio Vicuña, por parte de las enfermeras y enfermeros. Adelante ustedes a los estudios.